¿Qué pasa? Que un buen día llega el hermano de Miguel Ángel, todo ocurrió en mi oficina. Yo solía abrir el club sobre las cuatro de la tarde, una vez ya se fue don Jesús, que precisamente fue quien me dio la llave, pero la tengo como una reliquia en mi casa. Y solía, y como yo tenía mucha convivencia con ellos, ellos vivían por el estadio insular, porque nosotros teníamos una casa, habilitamos a los jugadores foráneos o jugadores que vivían muy lejos, pues vivían cerca del estadio insular. Tenía una señora que les hacía la comida y Juan Carlos Valerón y su hermano Miguel Ángel estaban allí, pasaban muchas veces por el club. Esa vez vino Miguel Ángel y me dijo, mi hermano ha recibido una oferta del Mallorca por 50 millones de recetas. Y quiero hablar contigo y tal, ¿dónde estás? Digo, yo voy para el club, lo hablamos allí, pues en mi oficina empezamos a hablar y tal. Y luego, pues estaba el director general, Sabino López, y entonces todo lo que se pudo hacer fue transmitirle esa reflexión, diría yo, a Sabino, yo por mi parte y por parte del representante. Pero yo estaba hablando antes que todo eso con Miguel Ángel, ¿no? Y Miguel Ángel, pues lo dijo allí y claro, Sabino López, pues dijo, bueno, pues en realidad usted me tiene que demostrar que eso es cierto. Claro, él defendía los derechos de la entidad, también es verdad, quizás en la forma del club falló, en el sentido de no dar veracidad a aquella noticia. Yo por supuesto que la creía, porque la conocía y frecuentaba mucho su casa, íbamos a jardín y guín, con vino y sangre, en fin, y teníamos un grupo, ¿no?, de amigos. Y yo me acuerdo que le dijimos a Sabino, ¿no?, créetelo, que es verdad, porque son personas muy serias y tal, pero claro, Sabino defendía los intereses del gobierno deportivo de Las Palmas, yo tampoco se lo tengo en cuenta, ¿no? Entonces, dice, dejan un poco para pensarlo, pero no, pero que me traiga el contrato, que tal y cual. Entonces, Miguel Ángel, pues se sintió un poco ofendido naturalmente, le dijo, no, pues esto es verdad y yo le digo a usted que nosotros estamos impuestos, incluso a bajar la cantidad, a lo mejor a 45 millones, a 40 millones de pesetas, y a bajar la cantidad. Luego, con posterioridad, pues se reunirían con Carlos y quien fue Santos y la que no la tienen. Pero claro, siempre divagando y con estas cosas, en realidad, el club, en definitiva, no llegaba a creer que en Mallorca le fuera a dar aquel dinero. Entonces, pues, pasó el tiempo y ellos tomaron una determinación, la determinación de aceptar la oferta que le hacía a Mallorca a través de su representante, el señor Santos, que era un señor muy voluminoso, que a la semana, una cosa así, entró por el club, preguntó por mí y tal, igual que yo, pues, lo llevé a la oficina de Sabino y estuvieron conversando y tal. Y, en fin, ya era imposible dar marcha atrás. Ya la familia ya había dado su palabra a Mallorca, ya que la Unión Deportiva de La Palma no se había decidido y, entonces, ya no se podía hacer nada. El Mallorca se aparó en el decreto 1006 que había, pagó la gestipulación, que era sobre unos 300 millones de pesos y tal, y el jugador, pues, se marchó a Mallorca. Esa es toda la historia, en realidad. Gracias. Gracias.